El gabinete de gobierno lo vamos a tener aquí en Santiago. Vamos a evaluar todas las medidas y obras que tiene esta ciudad y por eso estamos aquí ahora visitando este hospital Cabral Ibaez que tiene, como ustedes saben, muchos años de construcción y que nosotros vamos a finalizar pronto para que pueda dar los servicios que necesita, no solamente Santiago, sino la región como lo es un hospital regional. Presidente, hay una nota de acordado. Bueno, nosotros, como ustedes saben, tenemos la salud como una prioridad y por eso estamos visitando este centro, ver en qué situación estamos.